Con anotaciones de César Arias y José Luis Moreno, Once Caldas le propinó una nueva derrota al Cúcuta Deportivo al vencerlo dos goles por uno en su estadio. Por los lados del conjunto motilón, el gol con el que se abrió el marcador fue obra de John García. 15 fechas sin conocer el triunfo sumaron los de la frontera. Es frustrante para nosotros no sacar resultados del local y más con partidos bien planteados por el profe, partidos que son muy inteligentes y que por ahí se nos van de las manos por detalles muy boos. Concretar los goles y estar más tranquilo a la hora de tener la pelota, por ahí no ser tan ansioso como muchas veces nos veíamos a la hora de ir a atacar, si no darle más manejo, eso nos falta mucho de nosotros, tener esa tranquilidad. Cúcuta Deportivo hizo un aceptable compromiso durante 63 minutos, pero el primer gol blanco desestabilizó las pretensiones motilonas. Nuevamente la falta de definición y desconcentraciones individuales fueron el común denominador. Difícil, da mucha, mucha impotencia porque lo sentíamos que lo teníamos ahí, estos tres puntos eran muy importantes por lo que en la tabla del descenso sabemos que un autónomo nos da un poquitico de ventaja ahí, bueno, pero bueno, hay que seguir trabajando. Los juveniles Argenis Alba y Sebastián Santos debutaron en liga con la institución rojinegra, pero poco pudieron hacer ante la experiencia de los futbolistas caldenses. Triste por el resultado, pesar de todo, dir lo que podía hacer, lo que me pedían, pero no, nos faltó más compromiso, más entrega. Cúcuta Deportivo terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Darwin Carrero y Jonathan Palacios. El onceno fronterizo que visitará en la próxima fecha a equidad continúa de colero en la tabla del descenso. ¡Gracias!